Ustedes, el público, ustedes son el niño. El hombre es el actor, es el hombre que viene de las profundidades del bosque. El bosque es el misterio de la existencia. El río es el lenguaje, el relato, el teatro, la conciencia. La conciencia es en verdad un río grande, que nace en una fuente lejana, de origen desconocido. ¿Sabes escribir? Preguntó el hombre. Le preguntó al niño, ¿sabes escribir? Escribir, escribir, dijo el niño con aire arrogante. Escribir. Tú debes de ser de antes de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué es eso escribir? Algo que hay que hacer antes de poder leer, chico, dijo el hombre. Primero escribir y luego leer. Leer, leer, dijo el niño con aire arrogante. Con mi microchip cerebral y su sistema de aplicaciones HH, PH, HH, HH. Yo puedo captar al instante lo que tú vas a escribir, incluso antes de aún de pensarlo. Leer, leer. ¿Para qué necesito leer? Leer, leer. Esta técnica del microchip cerebral comenzó a desarrollarse en España en el 2005, que fue el año de la conmemoración del Quijote. Por cierto, ese mismo año 2005, en el mes de mayo, en un diario español, aparecía la siguiente noticia. ¿Qué diario? No voy a decir el nombre. El ABC. Un escultor logra tallar la efigie de Don Quijote en la cabeza de un alfiler. Eso decía la noticia. En la cabeza de un alfiler. Chino. Era chino el escultor. O era dibujante. Era dibujante. En la cabeza de un alfiler. Y todavía le quedó sitio para Sancho Panza, el burro, la cola del burro y los pelitos de la cola del burro. Todo en la cabeza de un alfiler. Varios días más tarde, en otro diario español, o en el mismo, el ABC. Aparecía la siguiente noticia. Los físicos de la NASA, mediante un procedimiento ultraelectrónico llamado nanografía. ¿Han oído hablar de la nanografía? La nanografía consiste en hacer las cosas muy pequeñas, pero pequeñas, 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 nano, nano, pequeñas, pequeñas. Decía la noticia. Los físicos de la NASA, mediante un procedimiento ultraelectrónico, nanografía. Logran imprimir el primer capítulo entero de la novela en la punta de la nariz del Quijote, estallado en la punta del alfiler. Se hacía de todo aquel año para conmemorar el Quijote. Banquetes, congresos, eventos, calificaciones de terreno, de terreno. Recalificaciones, centro residencial Don Quijote, urbanización dulcinea del Toboso. Se hacía de todo, pero leer el Quijote, que viene, que viene, que viene, cuidado que viene el Quijote. Se hacía de todo con tal de no tener que leer el Quijote. Pues bien, las tragedias de Eurípides, Sófocles y Esquilo, las comedias de Plauto, Terencio, Aristófanes y Menandro, ya están desde hace tiempo también en la punta de la nariz del Quijote, tallado en la punta del alfiler. Leer, leer. ¿Para qué necesitamos leer? Tenemos la tecnología. ¡Qué bien te ha salido! No saben lo que nos ha costado ensayar esta gilipollez. Esto que parece nada y que no es nada, Dios se ayuda. Cuando yo hacía el gesto no entraba la música, cuando entraba la música yo no hacía el gesto. Por fin lo hemos conseguido. Esto que parece nada, con mascarillas, esto es la hostia. Perdón por la expresión. Si esto lo ve el ministro de Cultura, dimite. Por eso lo hemos hecho. Uno, dos y... Bien tocado. ¿Por dónde iba? He ido del tema totalmente. El resto de la obra la hacemos mañana. A ver, dijo el chico, el niño a quien... Volvamos al relato del niño del microchip y el hombre que venía desde las profundidades del bosque. El hombre caminaba en silencio. Lina tanta que viene, lina tanta que viene, lina tanta que viene. Venía desnudo con el pelo y el barro y la mirada perdida. Era un actor que había sobrevivido a la pandemia. A ver, a ver, a ver, dijo el niño. A ver, le dijo al hombre, el niño del microchip. Has escrito un poema, ¿verdad? Sí, dijo el hombre. Respondió un extenso poema. ¿Y sobre qué versa tu poema? Preguntó el niño. Con tu microchip cerebral, ya deberías de saberlo, chico, contestó el hombre. Y entonces fue cuando aquel niño embudeció perplejo.